MEGANOTICIAS DEPORTES NO POR RAZONES FUTBOLÍSTICAS NI MENOS FÍSICAS HA VUELTO A SER EL DE SIEMPRE Y HA VUELTO A SUMAR HOY INCLUSO UN NUEVO TÍTULO CHANCE PARA BAINALDO, MANTE BRAVO, BAINALDO, TAPO BRAVO CRUZÓ Y TAPO BRAVO BRAVO LO HIZO UNA VEZ MÁS EL PORTERO CHILENO FUE LA GRAN FIGURA EN EL TRIUNFO DEL CITY SOBRE LIVERPOOL CLAUDIO BRAVO LA GRAN FIGURA SE GANÓ LOS ELOGIOS CON ATAJADAS COMO ESTAS APROVECHA FLAI Y LE QUEDA SALA, TAPO BRAVO, TAPO BRAVO Y ESTÁ LA LANA AL MEDIO, LA LANA ENTRÓ SALA NO PUDO CON EL CHILENO DURANTE LOS 90 MINUTOS UN PARTIDO QUE LO PONE OTRA VEZ COMO ALTERNATIVA PARA GUARDIOLA SIEMPRE SIGO CONVENCIDO QUE LAS COSAS TAMBIÉN PASAN POR ALGO SI YO METO MUCHA HORA Y TRABAJO MÁS DURO QUE NUNCA LO NORMAL ES QUE SUCEDA ESTO ASI QUE DESDE ESE PUNTO DE VISTA ME LO TOMO MUY TRANQUILO MUY IMPRESIONADO, MUY IMPRESIONADO NO SOLO AHORA SINO QUE TAMBIÉN EN LA PRE-TEMPORADA LUEGO DE LO QUE PASÓ LA TEMPORADA PASADA NO ES UN JOVEN DE 22 O 23 AÑOS EL META NACIONAL VOLVIÓ A MOSTRAR SOLVENCIA BAJO LOS TRES PALOS ESA TRANQUILIDAD QUE LE DA SU EXPERIENCIA PERO POR SOBRE TODO SU VISIÓN EN UN MOMENTO DE MÁXIMA TENCIÓN COMO LA DEFINICIÓN DESDE EL PUNTO PENAL LA CHANCE PARA BAINALDO, MANTE BRAVO, BAINALDO, TAPO BRAVO ME SIENTO FAVORECIDO, SI SE PUEDE DECIR ASÍ SI YO HACER LA LABOR DE EJECUTAR DE BUENA MANERA Y YO HAGO LO QUE ME CORRESPONDE PASA LO DE HOY, PASA LO QUE HA PASADO A LA SELECCIÓN LO QUE ME HA TOCADO VIVIR EN COLO-COLO EN LA REAL SUCEDAD TAMBIÉN TUVE BUENOS EPISODIOS DE esa MANERA EN EL BARSA LO MISMO EL GANÓ EL PARTIDO TODOS HICIERON UN APORTE INCREÍBLE PERO EL NOS AYUDÓ A GANAR ESTOY MUY FELIZ GUARDIOLA Y SU EQUIPO RECUPERAN A UN PORTERO DE SELECCIÓN LA ROJA LO MISMO SI ES QUE LA RAZÓN ERA SU FALTA DE FÚTBOL Bueno, distinto hubiese sido si tengo 20 años y mi carrera recién está comenzando pero no es así creo que cuando tú te conoces cuando tienes una fortaleza también distinta y tienes un recorrido también grande en cuanto a bagaje lo demás ya lo tienes si estás bien físicamente si te has entrenado bien no necesitas jugar tantos partidos para demostrar lo que te toca hacer Bravo dejó una postal en su Instagram para recordar el gran momento y es que el portero chileno volvió con todo a mostrar que en el City está para pelearle a cualquiera ¡Gobainaldo! ¡Tampo Bravo! ¡Fruzó y también!